Se vende un corazón usado Porque ya no lo quiero componer Tan solo una vez lo han maltratado Pero ha sido un golpe muy bien dado Muy lastimado, lo han dejado esta vez Si me lo compran no quiero reclamos Por eso en este aviso de ocasión Les digo que es un corazón usado La que lo quiera de segunda mano Es muy humano, un riesgo ha de correr Deben tratarlo bien Y con mucho cariño El golpe ha sido cruel Puede estar malherido Por eso yo lo vendo barato Y no se los puedo garantizar Pero si le sabe dar buen trato Puede tener corazón para rato Y no es ingrato La puede hacer feliz Y si tú no quieres Me lo regalo Mietita 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 El golpe ha sido cruel Puede estar malherido Por eso yo lo vendo barato Y no se los puedo garantizar Pero si le sabe dar buen trato Puede tener corazón para rato Y no es ingrato La puede hacer feliz No se los puedo garantizar Por eso yo lo veo